Me quedaba tres kilómetros para ser campeón de Europa. Tuve una caída y a los metros se me partió la patilla del cambio y ya tuve que retirarme. No he tenido como otros chavales que han tenido la oportunidad de correr en categorías inferiores. He corrido a nivel comarcal, digamos, de carrera de barrio. Creo que me quedé un poco bloqueado en la salida. Me quedé un poco diciendo, hostia, salía la gente con mucha ambición. Y yo esa mentalidad no la tenía todavía percibida. Cinco veces campeón de España. Las cuatro últimas de manera consecutiva. Bronce en un campeonato europeo. Dos veces entre los cinco mejores del mundial. Cuarto en la general de la Copa del Mundo. Y un número puesto en los Juegos Olímpicos de Río. En realidad en este archivador no hay más que unos documentos personales. Pero lo que sí es cierto es que David Valero es probablemente uno de los ciclistas de montaña españoles más en forma del momento. Yo soy Andrés Carnevali y estáis viendo Testigos de Élite Encima Deportes. Los Catherine Buddhistos se está이었ando como el TIME SelbstНa. Se textifica un nuevo par en elaffles en relationales de nacionales de Liga y el alcantar Socialista. Los colectivos se superará para los de las clases de California Micahol Council. Las datinststudios nos van a ir para la eruditar con pérez la ciudad pública. David Valero, lo primero que queremos es agradecerte en Año Olímpico. que nos hayas traído para hacernos esta entrevista y bueno, ante esta vista impresionante al Geoparque de Baza, que yo creo que tiene que ser seguramente una de las principales razones, el entorno en el que estamos, por las que te hayas terminado dedicando a la bici de montaña, ¿verdad? Bueno, en un principio también daros las gracias por venir a hacer esta entrevista conmigo y bueno, yo creo que vivo en un entorno, como tú dices, bastante bueno para practicar el mountain bike, para practicar el ciclismo. Al final yo me he criado aquí, es el sitio, he recorrido muchísimas partes del mundo y cada vez que vengo a mi casa al final mi tierra me tira, me gusta donde vivo, donde me he criado y donde puedo practicar la mayor parte de la temporada del ciclismo. El recorrido tuyo en el ciclismo profesional no es tan longevo, empezaste a correr como profesional un poco tarde, ¿no? Estamos hablando como de 2015, esos años de... Yo, por ejemplo, claro, no he tenido como otros chavales que han tenido la oportunidad de poder correr en categorías inferiores, como cadetes, junior, he corrido a nivel, en esa categoría, pero a nivel comarcal, digamos, de carrera de barrio y luego, conforme el paso del tiempo, ya di el salto a correr en sub-23 algo a nivel nacional y luego ya en élite, sí, en élite fue cuando ya despuntea. Alante los de siempre, entre ellos David Valero, el gran amigo de Baza que defendía título después de ganar la pasada edición del Open de España de Mountain Bike y además venía de ganar el Open de Bañolas de la Copa Catalana Internacional. Morgan de los 11, Julián Absalón. David un ejemplo, ¿no? Porque yo creo que puede haberse profesional mucho antes, hacía muchísimos años, pero por circunstancias de la vida, por trabajo, por el sitio en el que vivimos, ha sido complicado para él. Donde está, porque es un currante nato y lo mejor de todo y lo que más se puede apreciar de él o se puede valorar de él, es la humildad que tiene, es que es alucinante. Quiere fijarse por sus sueños y hay que luchar por los sueños, pero yo creo que tiene siempre un plan B. Los sueños son muy bonitos, cuando se consiguen son increíbles, pero no siempre se consiguen. Al final yo, mi carrera profesional ha sido un poco todo consecuencia de los resultados de los equipos. Al final tampoco yo no he querido, como te he dicho, no he querido deshacer tampoco mi vida personal para poder decir, pues me dedico a ser ciclista profesional. Bueno, pues aquí tengo mi pequeño taller, aquí fuego por las tardes. Cuando quiero recordar cómo empecé con la bicicleta, alrededor del 2000, 2010 aproximado, empecé trabajando en una tienda de bicicleta. Antes también hacía bicicleta, pero bueno, fue ya enfocando un poco a poco mi relación más profesional con el mundo del ciclismo hasta que en el 2015 aproximado fue cuando di ese salto a profesionales y pude dedicarme 100% al ciclismo. Mi primer Open de España lo gané en 2013 y bueno, anteriormente también había corrido, había hecho podio en pruebas de Open de España, como antiguamente era Super Prestigio Maxi. Había hecho en su 23 tercero, también corrí campeonato de España, luego estuve un año corriendo en carretera, fue un poco aventura. Al final a mí me gustaba correr, me gusta la bicicleta y era lo que yo iba a disfrutar de las competiciones, de las carreras y de lo que surgía. En 2018 no hice una gran super temporada porque tuve una lesión, pero tuve una carrera de esas que sale el día inspirado y que te da alegría en toda la temporada, que fue una medalla de bronce en el Campeonato Europa de Glasgow. Este trofeo de cristal yo creo que es uno, junto a la medalla, junto a los recuerdos de la Olimpiada, es uno de los más importantes que puedo tener en mi carrera profesional. Un cuarto en la general de una Copa del Mundo. Para mí fue un año en el que disfruté muchísimo con el equipo, en las carreras, con los compañeros y bueno, aquí es uno de los recuerdos que quedan de esa temporada. ¿Qué te parece la prueba de tus Juegos de Río, que a lo mejor quisiste salir un poquito reservón y la carrera se quedó adelante y bueno, el puesto fue evidentemente impresionante, pero siempre nos quedamos con, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiese arriesgado un poquito más? Las salidas son mi principal problema, pero siempre soy un poco conservador, pero ese día creo que me quedé un poco bloqueada en la salida. Me quedé un poco diciendo, hostia, salía la gente con mucha ambición. Otro chip, otra ambición distinta, salieron a jugárselo todo por todo en los primeros 500 metros. Yo esa mentalidad no la tenía tan percibida. Y eso creo que fue el principal factor que fue lo que me hizo perder el combate de la competición. Y luego tenés que estar todo el rato remontando e intentando coger buenas posiciones. David, 2017 quizá uno de tus años más prolíficos, pero también quizá de tus carreras más traumáticas, ese europeo en el que te pudiste llevar la victoria, pero tuviste ese percance de carrera que... Ya tuve una caída y a los dos metros se me partió la patilla del cambio y ya tuve que retirarme. Al final sabía que podía... me quedaban tres kilómetros para ser campeón de Europa. Y bueno, pues se te va, en caliente te cabra un poco, luego lo asimila y dices, pues no era mi día. Y bueno, la verdad que siempre... últimamente el campeón de Europa se me cruzó un poco. Luego en 2018 fue cuando hice bronce en el campeón de Europa y al final fue un poco la espina esa que me quité. El método de clasificación ahora para parrilla y ahora a través de los short track... ¿Qué tal te vienes? Bueno, no es mi especialidad porque son 20 minutos, es totalmente contra mi genética y contra mi manera de correr, pero bueno, lo estoy trabajando, cada vez voy mejor en el short track y bueno, al final vas luchando porque el short track también se puntúa para generar de la Copa del Mundo y cada vez voy luchando por estar entre los mejores. Siguiendo un poco con lo que íbamos hablando de, bueno, tu forma de correr carrera... Vamos, hemos visto que en otras veces que has dado entrevistas, pues te han preguntado también por esto, que es que... Bueno, ¿por qué no te pasas a maratón? Pero bueno, ¿a ti te gusta el cross country olímpico y...? Sí, bueno, al final la disciplina olímpica es la que más me gusta, aparte de que son circuitos donde puedes dar el máximo de ti, el nivel es mucho más alto, bueno, mucho más alto. Es distinto al de maratón y yo creo que a nivel de publicidad y todo tiene mucho más... tiene mucho más tirón y bueno, y visión. Al final el maratón me gusta, pero lo veo con un poco más a la que en mi carrera deportiva. Cuando me retire del cross country pasé al maratón, aunque ya estos dos últimos años vengo corriendo, estoy corriendo los mundiales de maratón... y bueno, la verdad que es un complemento, voy a ver lo que surja sin presión ninguna y a disfrutar de esa prueba. Dada tu situación en ese momento, lo que tú esperabas, ¿cuál es el resultado deportivo que para ti es donde tú realmente te conseguiste superar a ti mismo, quizás? Después de la Olimpiada, como has dicho antes, ahí dio un cambio de mi mentalidad de correr, porque sé que no lo hice perfectamente bien, sobre todo en lo que has dicho antes, en la salida de esos juegos. Y me acuerdo que llegué en 2017 a la primera Copa del Mundo. Y lo único que quería era quitarme la espina esa de la salida que tuve en Río. Y salí en la carrera, me acuerdo que salí en nuevemexto en República Checa, y salí pensando, ya antes de la salida estaba a saco, a saco, a saco. Y bueno, así fue. Salí y en el primer giro del circuito me coloqué primero y pasé por zona de meta. Y ya ahí vi que existe otra carrera, todo el rato luchando adelante, luchando con Nino. Y yo creo que ahí fue donde hice un poco el cambio de eso. David Valero en segundo lugar para España, con su mejor resultado de la Copa del Mundo. Qué performance de ese hombre. David, este año te estrenamos escuadra. Hace cinco años con mi antiguo equipo. Y quería cambiar un poco de aire, buscar nuevos retos. Y yo creo que este año ha sido un poco clave. Se acababa con trato, a posponer las Olimpiadas también, ya iba buscando otra nueva iniciativa. La verdad es que contento con el cambio de equipo, casi de marca con un VH. Pero bueno, ha sido un poco un reto personal, buscar nuevas iniciativas y luchar por poder estar en el topio 2021. David, pues de nuevo muchísimas gracias por tu tiempo y tanto desde Cigmas Visuales, la producción, como seguramente todos nuestros seguidores, pues te deseamos de corazón muchísima suerte y muchísimo más éxito en los años que te quedan de carrera deportiva. Gracias. Gracias.